Sí, me recibieron muy bien. Me encontré con gente con muchas ganas de trabajar, muy capacitada. La verdad que muy bien, muy bien. Era lo que esperaba, por otro lado. ¿Cómo se, en su gestión, cómo se va a trabajar con el tema de guardias médicas? Que es una de las cosas que por ahí, la gente a la cual le llama la atención. ¿Cómo piensan ustedes manejarse con ese tema? Bueno, las guardias médicas, en realidad nosotros a lo que estamos apuntando es a que la gente, más allá de la contingencia diaria que tenga en su salud, que hay que atenderla también, tenga un seguimiento y se identifique con un médico, un médico de cabecera, un médico que conozca a la persona, que conozca a la familia, que cuando venga, como te decía antes, ese problema puntual durante el día de la semana, lo pueda resolver con mucha más facilidad también, porque muchas veces lo que parece una urgencia, teniendo un médico que te conoce, deja de ser una urgencia y pasa a ser algo mucho más solucionable. Una persona que acompaña a la familia, que acompaña a la persona, bueno, a lo largo de su vida, en las distintas instancias que tiene a la mujer embarazada, hasta que tiene que cuidar al padre, o un consejo de, bueno, su relación matrimonial, o todo lo que sea la vida acompañada a través de un profesional que le dé una óptica desde lo que es la salud. El médico de cabecera, el tradicional médico de pueblo, que también va a atender el problema puntual de lo agudo. Bueno, en el hospital sí, tenemos la guardia médica, que sería, esto ya es más específico a lo que vos me preguntaste, tenemos la guardia médica que, bueno, que atiende esas particularidades y lo está haciendo todos los días, todos los días, continuamente, se está trasladando gente con problemas graves, que puede llegar a fallecer, si no se la atiende como es debido, hay una coordinación también con una empresa privada de la localidad, para que cuando los recursos del hospital no son los suficientes, se pueda contar con una asistencia óptima. Lo ideal es ir aumentando cada vez más los recursos en ese proceso de atención de la urgencia. Para aumentar los recursos, bueno, tiene que haber disponibilidad de dinero, pero eso lo sabemos, lo sabe todo el mundo. El hospital, con esto no estoy diciendo de que no tengamos recursos para responder, ya te digo, todos los días se está respondiendo, se responde bien a la urgencia. Con una cobertura de las 24 horas del día a los 7 días de la semana, algo que, para lo que son las localidades de la zona, está muy bien. Para poder aumentar, mejorar la calidad de este proceso de atención, se necesita dinero. La realidad es que el Sanco local, el hospital local, recibe recursos de distintos lugares. Hoy en día estoy al tanto de que, por ejemplo, hay una deuda importante del PAMI con el hospital, que es algo que le consume mucho, mucho recurso al hospital, la atención por guardia, la atención de urgencia de la gente que tiene PAMI, que se la está cubriendo, que nos demanda más de un viaje a Rosario todos los días. Y, bueno, hay una deuda de hace 6 meses que PAMI no le está pagando al hospital. Bueno, también está el tema de poder recibir recursos desde la atención a... Acá hay que explicarle algo a la gente que es real. Eso es, perdón, director, la repregunta que se merece desde lo periodístico, porque 6 meses de demora con PAMI para con el hospital, algo que no se puede dejar pasar por alto. Y si se han hecho, me imagino, todas las gestiones para que eso se actualice, ¿no? Hubo paro de médico de cabecera de PAMI hasta hace poco. Ustedes lo saben, es eso. Pero, bueno, eso es una cosa. Una de las tantas. Como para que la gente entienda la complejidad que tiene la obtención de los recursos para el hospital. Y la demanda es constante. La demanda es constante y el hospital está para todo. Pero es como en una casa, que vos decís, bueno, acá no le va a faltar el plato de comida a nadie. Donde comen 2, comen 3. Pero, si somos 3, 4, 5 y hay comida para 2, la porción va a ser cada vez más chiquita. Claro, exacto. Entonces, bueno, también se atiende en el hospital gente que tiene obra social. Que está muy bien que se la atienda. Está muy bien que se atienda la gente que tiene PAMI. Y está muy bien que se la atienda la gente que no tiene cobertura social. El hospital es para todos, como dije antes. Pero, bueno, hay una realidad que hay que explicarle a la gente. Que al trabajador, todos los meses, se le descuenta una buena cantidad de dinero. Que ese dinero va a su obra social. Y su obra social tiene la obligación de usar ese dinero para que esta persona tenga asistencia médica como corresponde. Y, bueno, hay muchas veces que las obras sociales, más de cada por los sindicatos, o no tienen un convenio, o no tienen prestador. Y todo eso recae sobre el hospital que tiene los recursos, bueno, que manda a la provincia, que pone la comuna. Y, bueno, hay un tema sensible que nos consultan los vecinos, que es la utilización de la ambulancia. Los efectores públicos y, bueno, también cuando el privado lo requiere. ¿Cómo se va a manejar con esa cuestión, la utilización de la ambulancia? Bueno, la ambulancia, en el privado, ya te digo, fundamentalmente se usa para la gente que tiene PAMI. Y, bueno, cuando la usa gente que tiene obra social, es lo que hablábamos antes. Se le va a intentar, se le intenta facturar. Y en la medida de que eso se cobre, esos recursos se van a usar para la gente que no tiene obra social. Y, bueno, si nosotros, en Acebal, no sobran las ambulancias, si no se hace con la ambulancia del hospital, ¿cómo se hace? Claro. El desafío es poder hacer que ese dinero que la gente pone en su bolsillo para tener una asistencia médica, llegue al que le brinda la asistencia, que en este caso es el hospital. Soy un convencido de que los problemas de salud de la comunidad no... Aparte, no porque lo piense yo, sino porque está estudiado eso, cualquier sanitarista se lo va a plantear. Acá no se trata de construir grandes edificios con grandes aparatos. Se trata de construir una cultura con gente, se trata de construir gente, gente que tenga hábitos saludables, una cultura saludable, una comunidad, una sociedad que se maneje con pautas que lleven a que tengamos un buen vivir. Y eso se hace a través de las creencias. Acá es fundamental que la gente empiece a creer de vuelta. Cuando todo es lo mismo, cuando vale todo, cuando da lo mismo una cosa, que la otra no... La idea de lo que está bien y de lo que está mal se pierde. Y vamos como barrilete sin cola para cualquier lado, sin saber en realidad qué es lo que nosotros necesitamos como para poder tener una vida digna, una vida más cercana a la tranquilidad, a la felicidad. Bueno, entonces recuperar las creencias. La creencia en que, bueno, nuestra cultura es rica en creencias religiosas, en creencias ideológicas de lo político. Creer, volver a creer en nuestro club, volver a creer en el hospital, volver a creer en el cura, volver a creer en el intendente, volver a creer en la justicia, para poder decirle a nuestros hijos, mirá, esto, si vos haces esto, en la vida te va a ir mal. Si vos no estudiás, no trabajás, te va a ir mal. Si vos estudiás, si vos trabajás, si sos responsable, si te lavas las manos antes de comer, te lavas los dientes, bueno, te va a ir bien. Y eso se puede hacer únicamente desde el trabajo con las instituciones y recuperando la idea para la cual fueron creadas las instituciones. No la institución como un edificio vacío, sino la institución como la idea para la cual fue creada. ¡Suscríbete!